Linda soltera que nos está llamando. Natalia, ¿cómo estás, preciosa? Aló. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿y tú? Muy bien, Natalia. ¿De qué parte llamas, linda? ¿Dónde me hay tú? Déjame decirte que eres... Hola, estoy trabajando. Eres muy linda, muy guapa. ¿Cuántos años, Natalia? 25. 25 años. ¿Hace cuánto que estás soltera, preciosa? Hace como cinco meses. ¿Te gusta esta canción que tenemos de fondo? Espera. ¿Te gusta esta canción? Sí. ¿Te imaginas tú desnuda llena de crema chantilly bailando? ¿No? Sí, puede ser. Bailarla todo lo que es apotope, ¿no? Oye, estamos con Natalia. Descripción física, Natalia, por favor. Soy delgada. Ojos café. Pero qué tan delgada, digamos. Llegar a ser filúa. ¿Qué onda parecía? No, soy flaquita. ¿Pero qué onda? ¿Comí poroto y parecí rosario? No, igual tengo lo mío. Cuando tú dices tengo lo mío, digamos, ¿a qué te refieres? Igual tengo algo, no soy tan flaca. No eres tan flaca, digamos. Sí, porque ahí viene que son demasiado flacas, parecen perros gitano. Oye, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo anda de los pechos, los pechos? ¿Sabes lo que me pasa a mi cara? Lo normal, lo normal. Lo normal. A ver, ¿pero qué es normal para ti? No, no, ni tanto, ni tampoco. ¿Como un melón? ¿Como una sandía? Un melón. ¿Como unos huevitos? ¿Como un pomelo? Un melón. ¿Como unos huevos? Como un melón. Ya, ya. O sea, nunca tanto, como una sandía ni tan poquita. Ya, pero como un melón, digamos, un calameño, una cosa así, o un tuna. Un melón tuna. Perfecto, Natalia, 25 años, estupenda. Vamos con las preguntas para ti. ¿Cómo anda la higiene? La higiene que es muy importante para los hombres que escuchan Carolina. ¿Sí? Sí, todos los días. Me baño todos los días. Todos los días. ¿Usas desodorante? Sí. ¿Qué desodorante usas? Nivea. Nivea, perfecto. ¿Qué no te abandona, cierto? Nunca te abandona, no. Sí, desodorante Nivea, que sirve para la axila y para otra parte, digamos. Para otra parte, digamos. Sí, sí, sí. A ver, si un día hay una pelea entre desodorantes, digamos, entre Nivea y la barba a la Blaze, de... ¿Quién pega? Tú andas bien con Nivea, ¿no? No, no, no te abandona. No, nunca. Muy bien. ¿Perfume usas? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué perfume? El 212 de Carolina Herrera. De Carolina Herrera, rico, súper rico. Sí, es rico. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es tu cita ideal? Mi cita ideal es salir a comer y bailar. Salir a comer. Cuando tú dices salir a comer... Y después no se... Salir a qué, a tirarse un completo, un aso, algo más elaborado. No, a comer por ahí, no sé, un restaurante. Y después salir a bailar, no sé, una disco, una paz. Maravilloso, maravilloso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo eres para la cocina? Para la cocina. Bien. Sí, cocinas bien. Sí. ¿Y para la SEO te manejas con la escoba? Sí, también. Sí, obvio. Son más tiernos, perfecto. ¿Cómo anda la digestión? Ah, bien. Lo normal. Lo normal. Cuando tú dices normal, digamos todos los días, digamos ahí el shock... Día por los días o día por medio. Día por medio, ¿no? Perfecto. ¿Cómo eres para el disco, Chayuyo? No, no me gusta. No te gusta, ni un poquito. Vamos con algo un poquito más íntimo. ¿Cómo anda la depilación íntima? Digamos, te dejas un... Un moicano, a lo mejor te dejas un... No, nada. Un chovino. ¿Muñeca? Muñeca. Muñeca, así como la Barbie. Yo, no me gustan los pelos. Perfecto. Me depilo a todas. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. A ver, dice así. ¿Película que te gustaría protagonizar? Oye, qué buena canción que tenemos de fondo. Esta es Chris Ria. ¿Sí o no? Que tiene también On the Beach. ¿Cómo? En la perra. Oye, película que te gustaría protagonizar. Alternativa A. Alternativa A. Garganta profunda. Alternativa B. Nalgas asesinas. Alternativa C. Vagina killer. O alternativa D. Anita la huerfanita. O alternativa E. La princesa y el sabo. La una. ¿Cuál? La nueva una. Garganta profunda. Sí. ¿Por qué? No sé. Me llama la atención. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta que tiene que ver con el perfil psicológico. Si te saliera un lunar con pelos en una parte del cuerpo, ¿dónde preferirías tenerlo? Alternativa A. Una nalga. Alternativa B. Un seno. Alternativa C. El pupo. ¿Cuál te haría de el ojo? En una nalga. En un ojo. ¿Por qué? Porque no se vería. No se vería. Muy bien. Muy ingeniosa tu respuesta. Ya. ¿Tú quieres conocer hombres de qué edad linda, preciosa Natalia? ¿De qué edad? De 25 a 30. 25 a 30 años. ¿Alguna particularidad? ¿Algo que te gustaría exigir? No. Que sean simpáticos. ¿Físicamente da lo mismo? Que sean altos. Cuando me gustan los chicos, yo soy muy alto. ¿Sí? Que sean grandes. Que sean altos. Ya. Perfecto. Lo único que pide es que sean altos y sean simpáticos. ¿Sí? ¿Vamos a dar tu teléfono? Así como tú. Ah, pero no te suda por el chorro tampoco. Que sean lindos como tú. Muchas gracias. Pero es precioso. Ya, pero cálmate, cálmate. Sí lo sé. Pero cálmate. Atrás sin vuelto. Atrás sin vuelto, ¿ya? Pero es muy lindo. Ya, cálmate, por favor. Que me vas a sonrojar. Oye. Ya. Vamos a dar tu teléfono o tu Facebook, amiga Natalia. Mi teléfono. Atención. Chicos de 25 a 30 años, altos, que quieran conocer a Natalia. Sí. Qué buena pregunta. Qué buena canción está. Es Chris de Bourgh. El mismo que canta Lady in Red. Sí, 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 sí. Qué buena canción. Muy bien. No, me imagino bailando de nuevo en mi pieza lleno de crema chantilly. Váltame. Ya, Ritón. Ya. Vamos a dar tu teléfono o el Facebook. Gracias. Y mi teléfono. El teléfono. Atención. Hombres, 25, 30 años, que quieran conocer a Natalia. Teléfono. 7, 4. Ya. 30. Ya. 5, 6, 5, 6. Repite, por favor, Natalia. 7, 4. Ya. 30, 5, 6, 5, 6. Muy bien, Natalia. Que te llaman muchos hombres y que dentro de esos hombres esté el que tú estás buscando. Este es tú, ah. Ah, no pillas tanto. Sí. El bolsito en orgía. ¿Te sirve, no? Un besito. Un besito. ¿El bolso te sirve? Esta en orgía, ¿no? Bueno, que te llaman muchos hombres. Te amo. Yo escucho.